La cartelera del fin de semana nos sorprende con varias actividades. Esta noche a las 22 horas en el Teatro San Martín, disfrutaremos de un recital de piano en homenaje por los 100 años del fallecimiento de Claude Debussy a cargo del pianista Gaston Friedman. Bueno, la mayoría de los compositores son franceses, Cuperin, Ramon, pero también hay otros como Chopin que no lo fueron, pero tuvieron una influencia innegable en su música. Por lo que haré un programa, muchas obras hermosas, la mayoría cortas, algunas muy famosas, pero la mayoría no se hicieron nunca en Tucumán. Haré enlaces, improvisaciones entre cada una de ellas, los iré llevando, iré comentando las obras. Así que los invito a todos a que me acompañen el viernes a las 22 horas. Esta noche a las 22 horas en el Centro Cultural Birla y en el marco del XX Julio Cultural Universitario, el Mono Villafañe presenta su espectáculo Alma de Cerro, un concierto de folclore del que participarán también artistas invitados. Este sábado a las 22 horas en el Teatro Mercedes Sosa, Maximiliano Guerra, trae a Tucumán Fenómena Frida, la vida de la famosa artista plástica Frida Kahlo contada a través de la danza contemporánea. Acompañan en escena a Maximiliano, Patricia Baca Urquiza y Magali Baratini. El domingo a las 21 horas en el Centro Cultural Birla, recibiremos la visita de Liliana Herrero junto a Pedro Rossi, quienes interpretarán la obra de diversos autores y compositores, paseando también por varios géneros musicales. El domingo a las 20.30 horas llega al Teatro Mercedes Sosa La Murga Falta y Resto. Los uruguayos traen todo el colorido, la alegría y el humor con este espectáculo denominado Misa Murguera. La vida sin un sueño, con beneficio y empatía, que nos tiene de alegría.